Ya sé que estás con alguien y no he podido superarte, yeah, yeah Siempre te veo en todas partes porque tus recuerdos de mi mente no se salen Ya sé que estás con alguien y no he podido arrancarte, yeah, yeah Siempre te veo en todas partes porque tus recuerdos de mi mente no se salen Y no he podido olvidarte, yo no he podido olvidarte Siempre te veo en todas partes porque tus recuerdos de mi mente no se salen Y no he podido olvidarte, yo no he podido arrancarte Siempre te veo en todas partes porque tus recuerdos de mi mente no se salen Del primer día en que te conocí, no supe disimular, en verdad me dio pa' ti Pa' que dañe el momento preguntando por tu novio si me fundiste el casco en la pose en que te vi Le dimos rienda, suelta deseos carnales, sesó leyenda, comiéndonos como animales Hablar mierda, en verdad que no nos sale, explotamos un olifán, subieron audiovisuales Y yo sé que sigo en tu memoria, lo de nosotros no se va olvidar No tiene fina en nuestra historia, bajo perfil que no se hace buena Ya sé que estás con alguien y no he podido arrancarte Siempre te veo en todas partes porque tus recuerdos de mi mente no se salen Y no he podido olvidarte, yo no he podido olvidarte Siempre te veo en todas partes porque tus recuerdos de mi mente no se salen Y no he podido olvidarte, yo no he podido arrancarte Siempre te veo en todas partes porque tus recuerdos de mi mente no se salen El flow clima Fugitim a pronto, no se embal Alin Capellan HD The flow changa Hector Paulino La fucking H My man, klon NLD Stop bad news, nigga Braulance, yeah El zurdo en la contraria La cuarta pared de estudio Ale